Mañana miércoles 23 de noviembre, terminado el puente del fin de semana largo, las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación en la Cámara de Diputados debatirán la reforma electoral. La meta es votarla el día 29 en comisiones y pasarla al Pleno el 30 de noviembre. Vamos a hablar al respecto con Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. Gran gusto estar con ustedes. A sus órdenes. Bueno, en este caso estamos hablando del Plan A, no del Plan B. Estamos hablando de la reforma constitucional en materia electoral. Sí. Sí, correcto. Bueno, cuéntenos entonces sobre esta ruta, vida cuenta, de que para que esta reforma pueda salir adelante se requiere una mayoría calificada. Bueno, le comento el procedimiento formal y luego le hago un comentario. ¿Cómo no? Que ayude a comprender mejor lo que está pasando. ¿Cómo no? A ver, no hay ningún dictamen en este momento. Hay papeles de trabajo que podrán convertirse en un proyecto de dictamen que se presente mañana en las comisiones unidas. Tres comisiones a las que la mesa directiva turnó todas las iniciativas de reforma constitucional y de reforma a leyes secundarias en materia político-electoral, que son más de 100, todas. Desde luego una, la más importante, porque viene del otro poder constitucional, del presidente de la república y que abarca muchos aspectos y que ha despertado una gran discusión en ciertos temas, pues está como punto central del estudio. Y alrededor de ella, todas las demás coinciden o no, y o se acercan mucho o son diametralmente opuestas en su planteamiento, pero se pretende que todas puedan aglutinarse por temas, por subtemas, y se puedan dictaminar en un sentido o en otro. El proyecto se presentará mañana y las comisiones, esas tres, Gobernación, la Comisión Política y la Comisión Electoral y la de puntos constitucionales, somos más de 100 legisladores en total, más del 20% del total de la Cámara, pues conoceremos el proyecto, se va a circular, corre por el plazo legal y la semana que entra se vuelve a citar la comisión y ahí sí discute y vota. Si vota en un determinado sentido, va a ir a dar al pleno y el pleno al día siguiente o cuando la mesa directiva, con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ese es el mecanismo para decidir qué asuntos importantes se suben al orden del día de alguna decisión, la mesa directiva lo enlistará para que se pueda discutir en el pleno. Pero si es el caso, pues pasaría, si se aprueben todo o en parte, pasaría a la Cámara Revisora, que es el Senado, y luego al trámite de la legislatura. Ese es el procedimiento formal que casi todo el mundo sabe. Claro. Ahora sí es importante aclararlo. Bien, me dice usted, no hay dictamen, el dictamen que se construya, el plan, es que contenga todo aquello que se envió como iniciativa por parte del Ejecutivo. Y de todos los demás grupos parlamentarios y de todas las diputadas y diputados y alguno que otro senador. Por ejemplo, el PAN presentó una propuesta de reforma constitucional en muchos aspectos, algunos temas muy importantes. Con la segunda vuelta. Y muy polémicos, sí. El PRI no presentó un documento como tal, como iniciativa formal, pero sí hizo un pronunciamiento puntual de todos los temas, asumió una postura, luego ha tenido una postura pública que es muy conocida. El verde también tiene una propuesta de reforma constitucional, igual el PT, y legisladores en lo individual. La que es más amplia, integral, que toca aspectos electorales y políticos de reformas institucionales, como los congresos locales, como la Cámara de Diputados, como el Senado, como los ayuntamientos, y también como la forma de elegir a los consejeros magistrados, pues será el presidente, que ha despertado gran discusión, pues porque las propuestas no son menores. Todas se van a tratar de dictaminar primero en un proyecto que mañana será público y enseguida durante cinco días habrá reuniones de legisladores, pronunciamientos, discusiones, foros, entrevistas, comentarios, etcétera, etcétera. Y la semana que entra, en los primeros días, repito, podría haber un dictamen. Lo que habrá mañana es un proyecto de dictamen para empezar a discutir. De acuerdo, entiendo bien que usted es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero aún así me gustaría su punto de vista respecto de si el consenso va a ser la mecánica que guiará estas discusiones, lo cual implica incorporar en el dictamen que eventualmente se someta a votación del Pleno propuestas de la oposición de los partidos que han hecho propuestas de corte constitucional. Lo que usted dice en su pregunta es lo que debe ser o lo que debería ser. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que la premisa de la discusión es que públicamente sí ha habido pronunciamientos de partidos políticos distintos a Morena y a los aliados de Morena con una posición tajantemente, determinantemente en contra. Si eso se hiciera realidad con los votos en comisiones, bueno, pues entonces no habrá ninguna reforma constitucional importante. Probablemente enseguida pueda haber algunas otras propuestas que se retomen, pero de menor envergadura. Y viceversa también, ¿no? Tampoco, digamos, en lo público, no me refiero al trabajo legislativo, me refiero que en lo público, pues tampoco ha habido aparentemente ningún interés o muy poco interés por aquello que plantea la oposición. En lo público no, porque es difícil hacerlo. En lo público, porque no hay mesa todavía de discusión en la Cámara que esté el aire abierto, como será mañana. Pero ha habido muchos acercamientos entre grupos parlamentarios, entre los coordinadores, entre los presidentes de comisiones. Y bueno, había un documento de acercamiento en textos, en contenidos, antes de la marcha. Parece que cerca de la marcha, que es un evento político ajeno al Congreso, que no debe tener efectos jurídicos hacia el dictamen, fijó posiciones. Si esas posiciones, repito, se vuelven formalmente votos en las comisiones, pues no habrá reforma constitucional. ¿Qué podrá haber después? Pues reformas a ley secundarias que tendrán otro nivel. Y sí se podrán tocar algunas cosas importantes, pero no cómo mover la Constitución, por ejemplo, para recortar el número de diputados y de senadores, para recortar el financiamiento a los partidos políticos, o para agregarle una palabra, una sigla al INE, para que ahora se llame como debe llamarse, porque es un instituto que ya realiza la función de las consultas, y la sede INEC no significa más que eso. Pero como está la Constitución con un nombre determinado, pues habría que moverle, pero no se indica que se le vaya a quitar con eso alguna atribución. Al contrario, en muchas propuestas se le están dando más atribuciones al hoy INE. Entonces, a partir de mañana podrá haber para ustedes, para todo, para toda persona interesada en este tema, pues más claridad sobre las posturas de los partidos. Bueno, seguiremos con atención todo este proceso y le agradezco que me haya tomado la llamada. Todas sus órdenes. Buen día, señor. Un saludo. Juan Ramiro Robledo es diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Por qué es tan complicado que vaya a haber reforma constitucional? Porque se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes y luego, si así sucediera, de los senadores presentes y luego que la mayoría, la mitad más uno de las legislaturas estatales aprueban la reforma constitucional. Es un camino que se ha complicado, como nos decía el diputado Robledo, luego de que en la marcha o con motivo de la marcha del día 13, pues los tres principales partidos de la oposición, cuatro de hecho, cuatro principales partidos de la oposición han dado a conocer que no apoyarían las principales iniciativas que ha anunciado el Ejecutivo a través de lo enviado a la Cámara de Diputados para la Reforma Electoral.